Y las oponentes, primero, la campeona de SmackDown, Bayley. Es impertinente, si nos atrevemos a decirlo de parte de Charly. ¡Claro! Ambas son soberanas y los recursos son diferentes que usaron ambas para llegar a ser campeones de sus marcas, pero ambas tienen el mismo nivel. Pero bueno, quizás, siendo abogado del diablo, entiendo que Becky se ha apoderado del universo de WWE. Y es precisamente la compañera de equipo, la campeona de Raw, el hombre. ¡Vecky Lynch! Fueron mujeres que de alguna forma estuvieron al mismo nivel. Pero primero tengo que recordarles que Straight Up, Steve Austin tendrá como invitado especial a Becky Lynch esta noche, inmediatamente después de Raw for USA. Fueron mujeres que estuvieron al mismo nivel en NXT, de alguna forma, entre comillas, me refiero a estas dos. Y obviamente estaba Charlo Flair y Sasha Banks. Pero dentro de ese grupete, y hay que decirlo, la única que nunca pudo tener el título de NXT femenino en sus manos fue Becky. Y quizás eso haya creado una especie de resentimiento en ella que floreció ahora que es la gran Becky Lynch. Estoy especulando, son posibilidades. Oh, 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 oh. Hay mucha actitud en el cuadrilátero y esto está empezando apenas. Bueno. Bailey también dijo, la semana pensada vencí a Nikki. Ahora le toca a Alexa, también fue un poco prepotente de su parte. Bueno, si tiene derecho a alardear, alardeas a veces, es verdad, venció a Nikki Cross. Ahora dice, suena bien para esta noche vencer a la otra mitad de ese grupo. No importa que ella diga que hizo efectivo su maletín de Money in the Bank la misma noche. Ay, 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 ay. Alexa lo hizo primero. ¡Ey! Oh, mira, mira, es como un animalito. Está Nikki Cross. Es como una tarita. Se le montó encima. ¡Wow! Se plancha. No, la vio. La vio con lupa, además. Suplex bonito. Cómo aterriza. Se va, se va, Bailey. Uno. Y obviamente Bailey, ganando aquí, en Monday Night Raw, el programa de Becky Lynch, quizás dejaría a Becky bajo sus sombras. Bueno, sería en efecto una gran manera de seguir catapultando su nombre. ¡Mira, mira, mira! Porque no es como que le haga tanta falta. Tiene el título en la mano. ¡Quieta en primera! Becky es una mujer que ha logrado cosas extraordinarias en su carrera. Sí, pero no se puede ocultar que... ¡Ey, ey! ¡Wow! No se puede ocultar que, oye, las otras le llevaban una buena cantidad de cuadras por delante. Y eso, de alguna forma, tiene que... ¡Ah! Sentirse feo, iba a decir. Bueno, diría que me sorprende, pero para qué mentir. ¡Ah! Y este combate se fue al cipote. Creo que Becky no va a ser más equipo con Bailey. Y ya va a estar más pendiente de la jefa. ¡Amigos! Al regresar, esto va a explotar. ¡Eso es feo! Hemos regresado a la acción aquí en Monday Night Raw. Son las campeonas en pareja. Alexa Bliss, Nikki Cross, enfrentándose a la campeona de Raw. ¡Uh! ¡Qué hermoso! ¡Black Town Bailey! ¡Se va, se va! ¡Uno! ¡Y dos! Y oye, Sasha Banks mirando esto de cerquita. Aquí la cosa puede salirse de control. Bueno, hoy sabemos que serán oponentes en Clash of Champions. Esto pasa durante los comerciales. Vean Bailey con un estado de agresividad mucho más a flor de piel. Pero, ¡ja, ja! Que no se metan con la amiga de Alexa. Que Alexa le da la cosa y la defiende. Qué difícil para Sasha. Tiene que ver en el mismo equipo a la mujer que puede ser su mejor amiga. Al lado de la mujer que podría ser su peor enemiga. Haciendo equipo. ¡Qué extraño esto! ¡Ay, relevo! Mira, mira. ¡Prepáramela! Que le tengo un regalito navideño. Una bota no muy grande, pero poderosa. Oye, yo sigo viendo esa mirada, el rostro de Sasha Banks. Y lo único que puedo pensar es en la cantidad de silletazos que le regaló aquí. ¡Uh! Mira, Nicky. Algo me queda claro. Sasha no va a atacar a Bailey. Sasha no va a atacar a Nicky. ¿Y cómo te queda claro eso? Porque no... Oye, pero tú eres bien cochambroso. Bueno, se han visto casos. No, chico. ¿Cómo te parece? ¡Uh! No tiene nada que ver con Nicky ni con Alexa aquí. ¡Oh! ¡Mira, Nicky! La acercaría Sasha. Bueno, si Bailey quería demostrar que no está bajo las sombras de Becky Lynch, va a tener que ponerse las pilas. Porque en este momento está en la sombra y además le cayeron las manzanas en la cabeza. ¡Uh! Ahí relevo. Alexa Miss. De donde... ¿Quién iba a decir, excepto Marcelo Rodríguez, que estas dos mujeres iban a ser tan buen equipo? Y siempre lo dije. ¡Uh! ¡Pescosa! 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 ¡Dije! Las tres Marías. ¡Se va, se va! ¡Uno! ¡Y dos! Con las tres carabelas como prefieran. Exigiendo al árbitro uno, dos y tres. Pero no es así de fácil, Alexa. Tiene que pasar el trabajo. Bueno, muy pendiente de toda la situación. Sasha Banks. ¡Ay, ay, ay! ¡Hay relevo! ¡Hay relevo! No. Dice que no, Nicky. Dice que no, Nicky. Ahí sí que hay derecho a la ardear. ¡Oh! ¡Oh! Y de parte y parte igual. Toma tu ñapa. Podrían hacer Bayley y Becky. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh! ¡Oh! La corralan, la rinconan. ¡No, no, 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 no! Oye, pero... Pero el lado de acá no te quejas, Marcelo. ¿Qué pasa? Pero Becky debería saber más de esto, ¿no? Ella no es ninguna improvisada. No es novata. Está perjudicando a su amiga. Quiero decir a su compañera. Porque amiga... Mmm... No, no lo creo. ¡Oh! ¡Uh! ¡Ponte brazo! Ahora sí. Ahora sí. No, ahora no. Pero están aquí. ¡Uh, uh! Ahora no. Ahora no. Ahora no. ¡Fuera para la calle! ¡Ya voló! ¡Ralexita! ¡Y! ¡Fuera para la calle! ¡No! ¡Uh! ¡El lado despenucó! Ahora sí. ¡Ya! ¡Llega! 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 La tienen a monte, papá. La tienen a monte. No se lo van a permitir. Tan cerca, pero tan lejos. ¡Oh! Quita esa mano, chica. ¡Eh! ¡Se descuidó la navajita! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ahora sí! ¡Fa! ¡Lazo para la Blizz! ¡Uh! ¡Impacto para la cross! ¡Lazo para la Blizz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con las rodillas! ¡Bailando cancán! ¡Ya veniste! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pescozá! ¡Antebrazos! ¡A tú! ¡Cómo ha crecido, Becky! ¡Pescozá dolió! ¡Oh! ¡Se le lanza con la empeñona! ¡Dedicándoselo a la jefa! ¡Esto va para ti! ¡Esto te aguarda en Clash of Champions! ¡Codazo para la Blizz! ¡Patada para la Blizz! ¡Ha caído! ¡Viene por el aire! ¡Viene por el aire! ¡Lo está cantando! ¡Se enciende todo! ¡Uh! ¡Machetazo! ¡Poderoso! ¡Se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Oh! ¡Eso es una amiga! ¡Eso es loable! ¡Ajá! ¡La Blizz son campeones en equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se descuida! ¡Uh! ¡Qué linda la extensión! ¡Qué patada al tímpano! ¡Hace el enganche! ¡Busca el cruzado! ¡Y con mala intención! ¡Hacia el camino! ¡Y anexa! ¡Dos! ¡Por el precio de una! ¡Arrinconadas! ¡Ey! ¡Calidad que tiene! ¡Escalera al cielo! ¡Les impacta a ambas! ¡Está enfurecida! ¡Es lo que... ¡Ajá! ¡Decíate lo que yo decía! ¡Puñaladas traferas! Bueno, está... Está ansiosa de Clash of Champions! ¡Ella no puede aguantarse más! ¡Mucho se tardó! Yo decía, oye, con las botas que trajo O los tacones que tienen Yo pensaría que tal vez No así... ¡Ay! Si te lo dije, te lo dije Señoras y señores, buenas noches Ahora sí Creo que se podría repetir Una situación embarazosa Para la campeona de Rock ¡Oye! Y la campeona de SmackDown No va a ser nada ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Concherto! Que es tu amiga Bayley ¿Prefieres a Becky Que a tu amiga? Bueno, su compañera de equipo En este momento Y la amistad de todos los años ¡Becky! Te defendió a ti Te prefirió a ti A ti Que le hace sombra ¡Ah! ¡No! Bayley 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 ¡Bayley! 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 ¡Bayley lo hizo finalmente! ¡Bayley! ¡Abió los ojos! ¡Abió los ojos! ¡No dejes que lleguen sombras! ¡Pelea por tu luz! ¡Que nadie te la quite en la vida! ¡Así se hace, Bayley! ¡Vale! 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 ¡Vale!